Y en teoría estamos en directo. Porque apetece y nada. Ahora que me apetecía descansar un poco de Slime Rancher. Y como ya se acaban las navidades, creo que en unos tres directos esto me lo termino. Mola, está todo dibujado a mano, o sea bueno, sí, está todo dibujado. ¡Vá! ¡Vaja! Mola. Y cuando me apetecía, no me apetecía. No me apetecía. Y no me apetecía. ¡Uh! ¡Qué chachi! Vale. Pues empezamos. ¡Despierta, mujer! ¡Aja! Vale, vamos a ver. Vale, así rodamos. Ataco con este. Y ataque fuerte con... Vale. Rodamos con A, con X el ataque normal. Con... Con Y el ataque fuerte. Vale. ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, la música parece una maravilla también, eh. ¡Ah, Yggdrasil! ¡Ah, Yggdrasil! ¡El árbol Yggdrasil! ¡No pensé que vayas más rápido! ¡Oh! ¡Pues bien bonito que es! ¡Ah, vale! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Es muy bonito el juego! ¡Tiene pinta! ¡Tú, mu, lo, yo, tú, haim! ¡No sé yo! A verju borði, þarf a finna eina rung. ¡Hegar hún hefur verið fundin, ræður þú, hvort þú heldur áfram a kanna svæðið, ef það snýrð aftur í Gingungagap. ¡Gingungagap! ¡Yo quiero ir a Gingungagap! ¡Oh! ¡No tiene nada esto! Pausa para ver el mapa. Vale, ese es el mapa. No hay otro pausa, o sea que... Vale, ahora. ¡Hop! ¡Uy, hola! ¡Cáspita! Vale, no se rompe. ¿Esto no te cura ni nada? Nada, 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 perdón. ¡Qué guay! Es muy bonito. Además, la vista desde arriba mola bastante, lo hace muy... Y se nos pega porque cambia de... Cambia el arma de mano cada vez que gira. Por aquí, supongo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! ¡Há curado! ¡Hil no nosم emocionos! ¡Hín helgi mínmis brunnur! Ata' sem ég fortnaði auga mínu! Mun endurní a bæði líf þitt ó kraftá Chachi. ¿Ese es Odin? Por eso lo del ojo, ¿es Odin? Ah, parece que hay que activar dos cosas, quizás. Vale, ahora. Vale, aquí estoy a salvo. ¡Ay! ¡Ahora! ¡No! Vale, esto te cura el veneno. Vale. ¡Ojo! ¡Ahora! ¡Ah! Pensaba que se podía subir. ¿Norn? No veo dónde estoy. ¿Yo soy el círculo? ¿Se supone que soy el círculo? No lo veo. No sé dónde estoy. No sé quién soy. ¿O soy el...? No sé lo que soy. A ver, supongo que estoy arriba. Ahora mismo estoy arriba a la derecha en esa cosa que es un fuego. Supongo que estoy ahí. ¡Ay! Voy a morirme. ¿Me voy a llegar? ¡Uf! Me salvé. Estoy en un toque, pero... Vale, esto debe ser el centro, ¿no? ¿Y por aquí? Se puede subir, ¿eh? Es un secreto esto. ¡Oh! Manzana de oro. Idún, aumenta tu vida. Vale, un secreto, ¿no? ¡Ay, Chachi! ¡Au ferðum þín um mun íðun, Berndari puttinu eplana á elifraræsku aðstóla til. Vale. ¡Findu ávexti hennar til a lengja líf þitt! Vale, ya tengo vida máxima. ¡Ay! Qué apacible esta señora, ¿no? Somos súper apacible. ¡Oh! El poder. ¿Qué me ha dado? Me ha dado como... Se me ha concedido esa nación de los dioses. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero cómo lo uso ese poder? ¡Oh! ¡Vale! Así. No parece que haya que matarlos a todos. Vale, aquí está el segundo. ¡Dios! ¡Ay! ¡A ver si puedo al menos subir de aquí! ¡No parece hacer mucho! ¡Au! Vale, los poderes. Parece que solo puedes usarlo el número de veces que tengas hasta que lo recargues. en la fuente esa de la sanación. Bueno, pero está todo dibujado. Es muy... chulo. Ese tipo de juegos me gusta. El Dust me encantó. El Dust and the Elysian Tail me encantó. Por ese mismo motivo y por otros. Es un buen juego. El Dust and the Elysian Tail me encantó. ¡No! 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 ¡Hola! ¡Vaya, no te puedo ni tocar! ¡Ah! ¡Es un boss! ¡Tiene vida! ¡Buma en tu boca! ¡Uy! Ma grande. ¡Aaah! Au Vale, vamos a usar la... El poder de... Au Es que esquivar es un Dark Souls ¿En serio? Mira Ahí me da Toma Dios, que grande es Vale Tengo Frames de invulnerabilidad Si esquivo Toma ya No, venga ya Que falso Eh, no Pero bueno Uh, me salvé Vale, si nos ponemos bajo él Estamos a salvo Oh, como mola las animaciones Que guay Mola Fuera bromas, me van a reventar la boca los bosses, eh Porque me he quedado ganada de vida Y sin poderes Noni Has encontrado una runa de jera Ay, me he ido No lo he leído El vacío Gingungagab Vale, este parece el sitio al que hay que ir O sea, el, el, el... O sea, el... O sea, el... Y ya estaría Una runa Vale Bueno O sea, entonces el objetivo es mostrar tu valía a los dioses Matando a los dioses Dice matando a los, a los Jotun Uh, jera Jotunheim Vale Hay que pegar, en serio Vale Vale Todo recargado Y también los poderes Vale Vale, jera Vale Vas a levantarte Mucho Ay, dios Ay, dios Vale, es jera se supone, ¿no? Jera no es abundancia en... En el... No Uh, me he salvado Jera no es abundancia en el... En el juego este, en el Isaac Ay, ahí me ha dado Ojo Toma ya Oh, veneno, 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 veneno Seguro que ahí le hace más daño Toma Como mora el diseño, tío Es chulísimo Vale 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 Ojo Con el veneno Vale, vamos a jurarnos Creo yo Siempre se me olvida con qué botón era Vale, ahí El B Vale Ahora irá Ah, pensaba que me salvaba ahí Espera que se han furuñado, eh Dios Espérate Escúchame Escúchame, es que hay mucha cosa, eh Me debe curar Me muero No me puedo curar Hola Ah, es que se me habían acabado ya Ostras Pues no va a ser... Tan fácil, eh Vale La cosa está en que llena la... Llena el escenario de mierda, tío Venga, jera Tranquila Au Esa siempre me la como, tío Oh Vale, a ver Oh Vale, estoy a cortarlos todos, eh Vale Vale, tengo aquí para... No envenenarme O sea que no pasa nada Esquivamos esto Oh, en serio, tío No Esa me la va a dar, eh Otra vez Esa me la llevo siempre, eh Todavía no es usar eso O sea, esquivar eso Si no es largándote Si no es largándote Au Nada, nada Protegido Vale, es que ahora va a hacer eso Buah Me ha llamado más, eh Me la como Uh No Venga ya Esa no me la ha comido, eh Esa la había esquivado Bueno Es que si, si Si pudiera esquivar Si pudiera esquivar el golpe Pero es que ese golpe Aunque gire Me lo llevo Es que quizás se pudiera girar hacia ella Justo en el frame de invulnerabilidad Porque le puedo dañar en otros lados En la rama no Pero a lo mejor en otros lados Si que le puedo dañar No lo sé ¿No lo ves? Como que tienes que estar muy cerca Uff Por aquí me he vibrado al menos Mira los detalles del dibujito Está hecho con dibujo Se ve Se nota un montón Es que no voy a llegar, creo, eh Vea que es el primer boss No puedo morir Vale Vale Nada, nada Ya está No Buah, en la boca, chaval Aquí también me ha pegado Aquí parece que hay un hueco Que no te... Ok ¿Para qué hablo, sabes? Vale 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 Me estoy quitando mucho, eh No me está quitando casi nada Porque se ve que aquí no... Aquí no mete, eh En el punto en el que estoy Se ve que no... No puedo salir Pues nada Loro es bloqueado Dómalo salvaje No puedo salir de aquí Ahora sí Adiós, Hera Qué fuerte Mola, mola, mola El rollo de boss Es que, man, está super dibujado Está bien dibujado Has impresionado a los dioses Por esconderme, ¿sabes? Por esconderme ahí al... Al lado del sobaco de un monstruo Meterle hachazos El vacío Gindum Gagap Vale, aquí será donde... Vale, aquí será donde... Mira, hay cinco, ¿no? Mira, hay cinco, ¿no? Ah, mira, está la zona Y la elbos La zona y elbos La zona y elbos La zona y elbos La zona y elbos A ver, puedo elegir donde quiera Parece que puedo elegir, ¿eh? Parece que puedo elegir, ¿eh? Pues no lo sé Vamos por aquí, ¿no? Por ejemplo Abajo, os pone como... Vale, no sé Pues por aquí Mismo Supongo que puedo elegir yo No hay un orden concreto Para pasarse a los bosses Supongo que Gera es la primera Y ya está Forja de Brock Ni da velir Brockur Leikin Handwerksmadur Av dvergakene Vale, ahí está el mapa Supongo que hemos salido De abajo No, de... Vale, sí, de la F esa Ay, no, me he salido a salir, ¿verdad? Vale Nada, nada, vamos por aquí Pero hay dos, ¿sabes? O sea, hay dos zonas Dos zonas Dos zonas por cada... Por cada boss No lo entiendo Porque... Bueno, no sé A lo mejor alguna te lleva a otro lado No sé De momento tenemos el poder de la curación Sé que hay más poderes Vaya Forja de Brock Vale Brockur Leikin Handwerksmadur Av dvergakene Oh, la runa Vale, a ver cómo llegamos hasta ella Por aquí no se puede Así que habrá que ver Supongo que sí que habrá enemigos De camino a tal Porque si no Mira si que hay enemigos O son enanitos Ah, huyen Yo no soy el malo, ¿no? A ver si luego al final la historia Es que realmente tú eres un monstruo Estás matando ¿What? Pensaba que estaba arriba Ok Uy Me falla la perspectiva Es una ciudad enana, parece Pero bien de mí Me temen ¿Por qué? Oh, una manzana Vale, ¿cómo la cojo? Hay que subir ahí ¿Cómo subo? No me ha parecido ver ninguna forma de De subir Por debajo quizás 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 se puede ir por debajo Parece Sí ¿Ves? Por debajo Por aquí habrá que ver Cómo volver Lo peor es que en el mapa no sales, tío Entonces te tienes que localizar tú solo Oh, Dios Venga, pues Ay Ostras Pobrecitos, tú Uy, pobrecitos Los enanos Han dado toda la pena, eh Estos dos Son los retrasados de la familia Pero bueno También no te interesa Huyen con el Van al red con el resto del ejército Dios Que bonito Y la música es magnífica también Mírala Chula Vea este plano, tío Es un fondo de pantalla maravilloso Eh, esa lanza Vale, va a haber aquí un montón de gente, ¿verdad? Vale 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 La primera en la frente ¡Oh, Dios! Espera Vale Si estáis todos a un lado Sí que puedo hacerlo Sin perder mucha vida Me suena esta zona Es que no sé dónde es No sé dónde estoy No puedo pretender saberlo No tengo ni idea dónde estoy En el árbol de la manzana Nos hemos dejado hace ya mucho rato Pues nada Seguir avanzando Y ya llegaremos ¡Ey! Ya llegaremos a algún lugar Cobarde los enanos Como mola, tío Que los mandas a la mierda ¡Dios! Eso es muy grande, eh Eso no es un enano Por definición Oye Ay, es que me meten Me tiran el martillo, tío De un golpe Y ya Como mola Porque son un enemigo Bastante estúpido Pero A su vez no te puedes Descuidar Me ha quitado la mitad Me ha quitado la mitad de la vida Aunque sí Realmente son muy débiles Como tal He matado a los grandes Solo empujando a los pequeños Venga, solo queda de vosotros Y estáis un poco buqueados Pero en serio La animación es brutal En este juego Chulísimo esto Vaya ¿Qué dabas tú? Leche Es muy duro decirte Que tus compañeros Están todos muertos Están todos muertos Están todos muertos ¿No puedo romper esto? ¿No puedo romper esto? Nada Mir 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 por aquí No puedo subir Pues no debe ser por aquí Vamos a suponer Que no es por aquí Porque no puedo hacer nada Está para que lo veas esto Supongo Y digas Oh Dios mío Es maravilloso Vámonos Es muy bonito Vámonos No sé Si cumple alguna función En esa zona No la conozco ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es que no lo sé Oh mira Caballero Oh gracias Mimi refresca tu espíritu El frescor Mimiri Mimiriense Será por aquí Lo de la manzana Tiene que ser por aquí Aquí abajo Encontrarse alguna Forma de Cruzar Vale Aquí no hay nada Estoy yendo Ahora quizás por ahí Hola Hola Sois muy valientes No Ahora vais a venir un montón Me lo veo Me encanta los Dios Pero tío Dios Dejadme en paz Que me matáis Es que son un montón Uy la runa Sí Todos muertos Con la runa perras Tú hever fundid runina Y smidyu brox Vale Haltu áframatanna sveidith Heda snudu aftur Y ginungagab Ginungagab Voy a volver Si por la runa es Ah vale La de arriba Ah vale 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 Uy entonces Podemos Bajar Pues si la runa Si la runa es la de arriba Podemos bajar Por aquí No Sí Ah no Es una piedra Entonces No me estoy localizando Uy hola Uy hola Un toque ¿Sabes? No me estoy localizando O sea Si la runa es aquello de allí Entonces Debería poder Seguir andando En vez de Volver al A ver Donde me lleva este tío Uy Se mete la tierra O es que O es que se sigue por aquí No por aquí Parece que se vuelva No Ah no Vale Se sigue por aquí Es que ¿Volver para qué? O sea No sé Ah ¿Esto es el principio? Eso es lo que hemos activado ¿No? Ah Pero ahora vamos por debajo A lo mejor ahora sí que puedo coger la La manzana Quizás No porque por aquí se sube Este es el principio Entonces donde le eches No tengo ni idea Es que no tengo ni idea No es que estoy volviendo a Vamos al sitio este Vale Supongo Vale Que he cogido esta A ver Porque esa sí que me sale cogida Y esta no Se supone que he cogido esta ¿No? Se supone que la he pillado Uy no lo sé Vamos a seguir por aquí Si no pues tendré que volver Pero se supone que la he pillado Me he dicho Vuelve al Mira ves Por eso este brilla Y es el otro no Raíces de Iggdrasil Si conoces la mitología nórdica Esta debe molar una pasada Ay Pero aquí no se puede Es que la mitología en general Me pierdo ¿Eh? Ah Ah vale Para que viaja otro camino ¿O qué? Uy ¿Qué son? Son rocas Esto brilla mucho Esto brilla mucho A mí no me fastidies Dios Señor Eh Eso es un poder ¿Cómo llego ahí? Me parece que hay que llegar ¿No? Obligatoriamente Vale A ver Ahora por aquí abajo Puedo mirar el mapa Vale Ahora estoy Aquí abajo Vamos Aquí Ahora No Me he equivocado ¿O no? No puede ser No puede ser Que tenga muchas más opciones Vale Espera un momento Si bien Si mal Vale Estoy aquí en teoría Aquí debería haber Exacto Una de estas Uy Otra vez Ahora Y esto debe de ser En teoría Jope Porque se me Porque se me minimiza Vale En teoría estoy aquí arriba Ok Tres Sí Hay tres Aquí Pues para ir ahí Debería Coger Esta Y activar esto Vale Aquí si Si más o menos Te localizas Ah La manzana Vale Claro pero Ah vale Le digo Vale ya sé Cómo llegar Al poder Vale Ahora aquí Vale y ahora En vez de subir Como no se necesita Bajas por aquí Metiendo el mapa Es fácil En este es fácil Porque más o menos Te localizas A ver Bajas por aquí Ahora Derecha Abajo Y hay que subir Derecha abajo Y hay que subir Derecha Abajo El caso es que Cuando hay una zona Que no llega Sabes que tienes Que ir subiendo Entonces tienes que Buscar una forma De subida Y están también Marcadas en el mapa O sea que ya está Leche No me peguéis Vale ahora Vamos a subir Hasta Ahí arriba Donde Bajaremos dos Vale ya está Ahora por esta Vamos Hay que bajar por aquí Y subirse A ese No No puede ser Pero como soy Tan idiota Cuantas veces Voy a hacer Esta tontería Cuantas veces Voy a cometer Ese error El boss Creo que estaba Aquí Estaba en la otra En el otro mapa Ay dios Como soy Tan subnormal Ostras Que tonto soy Es que es Supersensible Ostras Es supersensible No puedo ir Directamente Tengo que ir Poco a poco Visto Tampoco Da igual A ver Ojo Tampoco Me puedo perder Vale Creo que estoy Aquí Vale Bien Si Vale Como te la juegas Vale Ahora Que ir Al agua Todo está dibujado Tío Me sigue encantando Y seguiré flipando Es muy bonito Vale Y ahora Aquí arriba Es por aquí Abajo Por aquí Y ahora subimos Y ya está Y ya estaríamos Este lo he pillado Rápido Dame tu fuerza Es el Dova King Es el Dova King Tío Te ponen un escudo Se me ha concedido Protección de los dioses Gloria Heimdal Hijo de las nueve mares Protector de Bitros Vale Como elijo Que poder quiero Shashi Con el gatillo Vale Con el gatillo Elijo el poder Tengo curación Y Vale Hemos bajado aquí Vale Ahora vamos directamente Ya creo yo Ahí parece haber otra cosa Vale Ahora Nada Abajo 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 Y abajo Y abajo Yo me muevo aquí Porque mola Maravilloso No hay que pegar Pero yo pego Por si acaso Vi mi refrescado espíritu No hay que pegar Puedes caer, Dios Uy, que chulo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay No sé si te pueden hacer daño De verdad o no Tampoco es que puedas esquivar mucho Vale, aquí está la runa Uy, perdón Vale, el dragón es el río, ¿no? Supongo Qué guapo, tío Vale, vamos a pillarla Sí, parecen las runas del Isaac, realmente Dos runas de Fein La Jotun de la Cua senta en su grandioso trono Sigue explorando O regresa Vale, solo he visto que esta parece la única zona que queda sin explorar Pues para subir a más sitios Ah, es para subir Pues si quieres seguir explorando, ¿no? Pues si quieres volver Sí, de ahí vuelves a sitios Nada, vamos al sitio este y matamos al boss Pues ya tengo la manzana y el poder ¿Y ahora qué? ¿Cómo hice para pegarme contra ella? Es que pone que falta una Pero, 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 pero la he pillado, ¿no? Pues no, a lo mejor me falta una Voy a volver donde los enanos y lo vuelvo a hacer Ah, no, espera ¿Me falta un poder? O sea, a ver, en el mapa ¿Yo de dónde he salido? Vale, yo he salido del humo Hemos hecho esta parte Ah, vale Simplemente habrá que venir por aquí Y me he dejado un poder, parece Ah, la manzana, ¿no? Y ahora esto debería Ah, por ahí, vale Chachi, me están dando última toons Vale, es por aquí el boss Pues me he dejado, se ve que una manzana La manzana, ¿no? Dos poderes por nivel Bueno, a lo mejor sí, pero no sé Hombre, ¿estaba dónde estaba el poder? A lo mejor sí me he dejado un poder Uy, Dios Vale, se ponen las runas Y nos vamos a pegar Y te tiras No, aún no estaba listo ¡Fastidiaste la espectacularidad! Pues llevamos una hora y dos bosses En teoría hay seis bosses Fe Jeje, recárgame Bueno Lo que tú digas Está el señor ahí Simplemente Ah, ajá Ala A ver dónde está ese señor ¡Herreru! Vale Eso es protegerse de un ataque, básicamente ¡Ay, Dios! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Uy, qué cabritos! ¡Jajá! Me la van a liar Los enanos, ¿eh? Ah, vale Es una señora Con un escudo ¡Hola! No fastidies Mil enanos, tío Creo que lo que más daño hacen son los enanos Al menos puedes herirla a ella Mientras hieres a los enanos Pero luego se va a complicar Vale, ahora me atacan de verdad Antes solo me... ¿Vas a rodar el escudo? Sí Vale, vamos a usar esto ¿Cuánto se mantiene esto? ¡Jop! ¡Oh! Me la comí Es que hemos dado la mitad de la vida, ¿eh? Vale, el problema son los enanos De momento sus ataques son bastante... ¡Meh! Pero que enfadea los enanos no me mola nada Sobre todo si vienen los grandes Podemos usar su escudo Su escudo es un buen limpiador, ¿eh? ¿Qué es eso? Vale ¡Chuki, chuki, 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 chuki! ¡Oh! Lo rompe Vale, ¿qué pasa si rompemos esto? Ah, que le quitamos vida ¿No? ¡Ah! Creamos caídas Y los derrumbamientos le quitan vida Parece Eso parece, vaya Uy, que viene Vale Vale Fuera Vale Muy atrás Fuera Vámonos, vámonos, vámonos Hasta luego Vamos a romper los... ¿No has visto la masacre, tío? Vamos a romper esto y hasta, ¿eh? Uy, ya está Todo fuera Me ha dado Oh, 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 oh Espérate Vale, son muchos, tío Es que hay mucho enano Y muchos de los grandes Me la llevé Uff, no ha dejado a nada Madre mía, tú, los enanos Menudo ejército Es que son un porrazo No puedes eliminarlos, ¿eh? O sea, tienes que pasar de ellos bastante Si supiera usar esto bien Supongo que cuando me acerque mucho Lo uso y ya está Pero es que no sé realmente Cuántos golpes para esto Supongo que es a lo mejor Solo un rato Y vulnerabilidad Solo un rato Vale Vamos a seguir intentando matar Enanetes Mientras le hacemos daño a ella Y aquí hacerle el grande Vale, creo que la idea es Intentar meter el máximo número enano posible En el rango del escudo Más enanos Venga ya Ahora no le va a dar ni uno, ¿eh? Uff Hasta luego Pues ha ido bien Vale Tíramelo aquí Tíramelo aquí Tíramelo aquí Tíramelo aquí Aquí, aquí, aquí Tíramelo aquí Tíramelo aquí Ah, sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale 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 Vale, algo menos Vale, básicamente Estos están para los rompas tuya Si le hace daño, le hace daño Y si no, pues ya está De hecho, vamos a dejar alguno Porque también mata a los enanos Entonces cuando haya mucho enano No lo puedo usar Eso lo que podrías hacer es directamente Huir a esa zona Para que le vea ella con el escudo Si no, pierdo yo el tiempo Pierde ella el ataque y ya está Vale Vale, vamos aquí Vale Ah, no me he curado No quería curarme No quería curarme Quería usar el otro Oh, tío No Déjame usarlo Es que son demasiados Son demasiados Te voy a confiar en los En las piedras de arriba Uf, está un toque Está un toque Está un toque Está un toque Venga ya Venga ya Venga ya Está un toque, tío Está un toque Venga ya Uf, fuera Loro es bloqueado Derrota a la oscuridad Uf Uf Uf, 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 uf No son dioses Son simplemente seres muy poderosos Los Jotun ¿Qué se llaman? Gigantes Parecen Tened ¿Estás Peos Tan Una Bueno Una Estad Ahora ¿Proempto? Qué 今 Otra Lac Quade Loco big All nos a La 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 And Trans La de la derecha Pero no hable mientras estoy transitando Vale, estamos ahí arriba Estamos arriba Bien, la manzana, ¿no? La manzana, eso Tó, hermano, sem fado Vale, me ha pillado muy por sorpresa Bueno, con el golpe fuerte los mando un poco más a la mierda Así que supongo que con el golpe fuerte Vale, un golpe fuerte y ya está Ah, no me ha dado No tiene ataque a... Vale, podemos tirar las piedras No tiene ataque a corta distancia, no sé Vale, es que yo el árbol Lo imagino arriba, pero no sé Quizás no Esto ha sido más rápido ¡Hala, tío! Espera un momento Vale, ya está Ya me he vuelto a perder, ya no sé dónde estoy Creo que abajo Hay vigas, en serio Vigas de hierro Eso no está un poco fuera de... De contexto histórico Mitológico al menos Vale Vale Son fáciles Tardan mucho entre ataque y ataque A lo mejor hay que romper los barriles con ellos Usándoles a ellos Es muy probable que sea eso lo que hay que hacer Ni siquiera sé si ellos rompen barriles Vamos a ver A ver ¿O los rompo yo? ¿Cómo va el rollo? A ver No, no se rompen, eh ¿Rocas? No No aparecen Pues nada Seguimos y ya está Si no pillamos la manzana Pues no la pillamos ¡Oh, no! Que me vale que aparezcan Pero que al menos me dejen esquivarlo ¡Uts! ¿El poder estaba aquí? Creo que sí El poder debe ser el... La coser de eso Dios, que guay Las espadas ahí clavadas Es muy Dark Souls Este escenario en el juego Que también También tiene un poco de Dark Souls Referencias Esto debe ser... Lo de arriba Sí Este es el ascensor Vale Hay que ir lo más a la izquierda posible Vaya Justo a la derecha Vale, a ver Es por aquí Ahora hay que bajar Y luego hay que intentar ir Lo más a la izquierda posible No, hay que ir hacia abajo Lo que hay que coger Es lo que es secundario Es abajo La runa está a la izquierda Al menos no te da el golpe Mira Una fuente de esas Las puentes no las marca el mapa Yo pensaba que sí Hola Este agua debería estar evaporada Mimi, refresca tu espíritu No es por aquí ¿Ves? Ah, vale Aparece ahí Las escaleras tampoco parecen estar en el mapa Me pregunto Y no lo creo Si la dificultad del enemigo variará En función de la Del orden en que llegues Porque si tú llegues Porque claro Entonces la dificultad de los monstruos Es muy relativa Si tú llegas muy fuerte a uno Pues dices Vale Me lo mato enseguida Ay Cáspita Ay Suena súper falso No puedo Entonces Por eso los poderes son opcionales Y todo es opcional Menos la curación Todo es opcional Hasta la curación es opcional No sé en cuál estoy Vale Ya lo entiendo Me falta una más Ahora Gracias Ya sabemos Qué mecánica Qué mecánica Era falta para Eh Para conseguir el poder Vale Estamos ahí abajo Vamos a ir full izquierda Creo yo Ahora No te vamos a matar Porque debemos de ser Debe ser esa pequeñita Vale Quiero ir hacia allá ¿Se puede o no se puede? No Au Ah Es aquí Vale 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 ahora Oh Y en teoría Ahora debería poder subir A algún lado Aquí arriba Como subo aquí arriba Ah Por aquí No los voy a matar Ya Porque como no me suponen Un problema real Y pueden ser una ayuda A lo mejor lo mato Y luego sí que me da necesario Luego sus Sus piedras Así que no los mato Y ya está Vale Estamos en ese puente De aquí arriba A ver No se ve el cursor Sí En este de aquí Puente Este de aquí Puente Yo creo que terminamos Este nivel O sea Las dos runas De este Y lo dejamos ya Vale Y por aquí Pues se puede bajar ¿Habrá que bajar? Au Da igual Cuanto me provoquéis No voy a mataros Nunca sé si os necesitaré Por muchas rocas ¿Qué me diréis? Aquí estoy a salvo Maret ¿Quién inventó La palabra Maret? A la vámonos Ay Parece ser por aquí Vale Hola Au Ay Encima no me ha dado No se ha llegado A ponerse Me queda una Creo Vale No hace falta Oh Que guay Si haces el giro Y atacas Mientras está en el giro Hace falta una Vale Hace falta una Ah vale Ahí está Chachi No sé si estoy viendo bien Yo creo que no Creo que estamos yendo Por abajo Ojo A lo mejor Si que hay que matar Alguien aquí Au No No puedo pasar Un momento Vale Aquí chicos Aquí Si la roca pasa Yo también ¿Dónde? Estoy Se oye a la izquierda El tesoro Vale Por aquí Directamente Si Puedo subir Por aquí Los enanos Daban más problemas Estos son como Dios Estos en realidad Son bastante absurdos Dime que puedo El poder de generar piedras Dime que puedo Ah es la runa Es verdad El tesoro es lo de abajo ¿Qué idiota soy? ¿Qué idiota soy? El tesoro es lo de abajo Mío Si, si, si Voy a seguir explorando Tengo que volver Básicamente Hacia abajo Vale Hacia abajo Y ya está Yo paso como Un poco normal Mola la ristra De bolas Ah pues que rabia Hay que volver Y mucho además Hay que volver Y mucho A prácticamente El principio Básicamente Qué rabia Bueno Tenemos el camino Hecho Al menos At least Si puedes Si conoces Los poderes Que te da Cada boss Puedes elegir A cual te interese El primero Y tal Ay me he perdido ¿De dónde estoy? Sí Aquí está la fuente Así que vamos a ir Un momento Vale Vale Creo ¿Por aquí no? No, no puede ser Por aquí Será otra ruta Alternativa Pero no puede ser Por ahí Porque por ahí Está el El otro Aquí está la fuente Vale Desde la fuente Nos podemos localizar Solo una vez Ay Solo das tu amor Una vez Vale Hacia abajo Solo se me ocurre Hacia abajo Ajá Ay Dios Pues voy a llegar Sin vida Al boss ¿Eh? Ja Va Bueno Pues no hay O sea Aquí es solo Para encontrar el poder Lo cual No debería ser Muy difícil Sin morir De hecho Puedo hasta usar La invulnerabilidad Si me veo muy mal Oh Venga tira 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 Que no eres muy listo Me de venir a pegarme Que podría O sea Se les ve fuerte Más que mi hacha Seguro No te caigas Se me cae Es difícil ¿Por qué? Ponerla donde quieres Es difícil Me voy a poner aquí Directamente yo Aquí no llega Vaya por Dios Ahora Ole No sé cuál es No sé en cuál estoy Por aquí quizás Directamente Lo bueno es que el orden No da igual O sea El orden da Completamente igual Puedes hacer primero uno Y luego ir a por la Puedes coger la runa Y luego ya haces lo otro Parece que hay un camino Por aquí Aquí está Dame el poder Señor Conjarnos Parece sodín Pero no No eres Una lanza Gungnir Chachi Vámonos Tenemos una Una lanza Vale Lo hemos cogido todo Vamos a Aquí A la izquierda A la izquierda A la izquierda Llevamos una hora y 22 minutos Aproximadamente Y este es el tercero O sea que Es cortito Sangre de Ymir Vaya por dios Vaya por dios Abarcas En todos En todos En todos parece haber una mecánica de movimiento Lo cual es muy chulo Vale Bueno podemos suponer Ah Hay que activarlos todos Para la runa Vale Pero podemos más o menos suponer Por donde Por donde se va Para visitarlo todo ¿Dónde estará el manzana? Pero Ahí Vale Estamos ahí Ahora para arriba Nada Al principio No hay mucha opción Y Uppavi Vartou Ginnungaga A Zvi Uxu Tveir Heimel Muspel Heimel O Nippel Heimel Ahora Zvi Heimel 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 El primer gigante Ah Vale Te cuento una historia Este es Ymir El primer gigante Oh Que guay Te cuento la Mira Este será El Ragnarok Ah No se puede No se puede Por aquí Uh No se puede Por todas Entonces Solo por donde Esta ya esté Puesta Vale Estamos Aquí abajo Nada Simplemente Hay que ir a la derecha Que idiota soy La fuerza con la que le des Anda mira el poder Ah no No es el poder Estamos ahí Vale 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 Los hombres O Ymir Svaf Storknud Epnin Se mind El 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 ¡Oh! ¡Oh! He lanzado la... ¡Qué tonto soy! He lanzado la lanza. Sin querer. Porque ha apretado muy fuerte el mando. ¡Au! ¡Vaya por Dios! ¡Jope! Con el fuego. Tiene que haber... Más caminos, digo. Porque ahora estamos aquí abajo. ¿Qué dices? Quizá pueda en movimiento. Si se puede en movimiento ya lo tengo hecho, eh. Vale, creo que se puede. Abajo, hay que ir abajo. Voy a intentar abajo y si no es a la... No, no se puede. ¡Ay! Ahí tampoco, ¿en serio? Se tiene que poder. Ni siquiera saltando. Ah, bueno, pues podemos ir por aquí. ¡Ojoy! ¿What? ¿Hay que pillarla? ¿Al vuelo? No. No, es aquí el poder, ¿no? ¿Dónde estoy? Me he perdido. Me parece si hay que pillarla al vuelo, eh. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Ah, ya sé dónde estoy. Ah, pues no, es por aquí. Es por aquí abajo. No lo voy a coger todavía, ¿sabes? Creo que estoy por aquí. En mi cabeza lo estoy haciendo bien. Ostras, entonces sí que hay dos poderes por... Por zona. Entonces me he dejado uno, eh. En el anterior me he dejado un poder. ¿Qué hace eso? Se me ha concedido... Se me ha concedido... Un tiempo de velocidad, ¿no? Ah, un tiempo de velocidad, ¿no? Vale. Pues ya tenemos eso. Vamos a seguir ahora, por donde... Nos dicte el corazón. Y si no pillo las manzanas, pues no las pillo y ya está. Que me da igual. A ver. Debería ser por... Au. Aquí. ¿Por aquí seguro? Ah... No sé dónde estoy ahora. No lo sé si lees. No lees, no. No he besado ni me lo han. Oh no... No lo van a disparar. 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 Y ahora, me dijo que Kyrin se le dio a la tierra. La tierra que se le dio a la tierra, y se le dio a la tierra, y se le dio a la tierra. En el camino de la tierra, se le dio a la tierra, y se le dio a la tierra. Ah, vale. Da igual donde le des. El árbol aparece igualmente. ¡Ostras! ¿Pero si me he dejado un poder? Lo cogeré fuera de cámara, supongo. Oh, no lo cogeré, hay que matar. Au, ¿en serio? En esa zona. Los quiero a las manzanas. Fuera bromas. Ay, que me muero. Ay, que tonto sigo. He atacado. Quería usar el... Quería usar la velocidad. Lo siento, dioses. Desde el principio. No. Ya al principio. El problema es que... Bueno, problema, beneficio, lo que sea, es que ya tienes tantos poderes que se te olvida usarlos. La música es una maravilla. Eso, partiendo de ahí. ¿Y dónde estará la manzana? Me pregunto. Porque me vendría bien un poco de vida. Vale, aquí está el primero, el de Odín. Bueno, el de Odín no, el del primer gigante. En verdad, tenía una imaginación esta gente. Para inventarse estos rollos. Vale, este será el final, ¿no? La vuelta. Si hay una manzana, ¿o es eso? Vaya. ¿Qué es eso? ¿Un pezo? ¿Una mano? No sé lo que es. Vale. Vale. Sí, estamos repitiendo. Es que rabia, ¿no? Y si te mueres, te has que hacerlo todo. Bueno, con todo lo que te dan, un poco tonto tienes que ser para morirte. Como yo. ¡Corre! Oh, también mejora la velocidad del ataque. Eso está muy bien. En verdad. Eh... Me he vuelto a perder. Uy. No sé dónde estoy. Me cago en la leche. He vuelto al poder. Y sin querer. He vuelto sin querer. Yo esforzándome para encontrarlo. Vale. Entonces sabemos dónde estamos. Vale. Desde aquí abajo. Hay que ir hacia allá. Por favor. Vale. Esto no lo había hecho antes. Así que ahora puedo. Ja 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 ja. Dame tu poder, viejales. Gracias. ¡Mimir! ¡Mimir! Bueno, soy un genio. ¡Ay! ¡No! Vale, un momento. Es que no es por aquí. Me cago en la leche, o sea... No, es que no es por aquí. Es hacia abajo. O sea... Desde Mimir... Hacia la derecha. Se sigue con el ojo. Desde Mimir tiene que haber uno que vaya hacia la derecha. Ah, vale, es ahí. Un poco pa'fugato. Debería pasar del... Del... De la manzana de oro. O sea... No centrarme siquiera en ella. Vale, por aquí. Aquí está la última que hemos visto, la de la vaca. Y ahora seguimos. Vale, estamos aquí. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Me ha quemado. ¿El qué? Me siento estafado. Vale. Vale, estamos aquí. Ymir era... Ah, ya sé lo que era, tío. No sé. Estaba pensando. Ymir, Ymir, Ymir. Ymir es el titán. Anda, Ymir es el titán. Ymir es el titán, Ymir. El titán original. Madre mía. Sin Yeki. Referencias nórdicas, eh. No te habíamos pillado, pero ahora sí. Anda que... La de veces que esta gente ha tenido que entrar en Wikipedia para buscar historia nórdica. ¿Ymira? 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 Pero este sitio no está en los mapas ¿O sí? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde me he metido? El mapa no me coincide con esto, ¿eh? Mi cabeza A lo mejor soy yo un poco tonto, pero... ¡Ah! Me cago en la leche Míralo ¿Cómo te la ponen, eh? Para que sepas que ha sido mal Claro, pero entonces... ¡Ah! Amigo Entonces... Esta cosa está... ¡Oh! Si no me falla... Si no me falla mucho mi percepción visual Esta cosa está aquí arriba No fastidies Qué cabrizos que sois Está aquí, está aquí, está... Vaya, es eso de ahí Pero no puedo romper esto Aunque parece que se pueda Tiene pinta de algo... ¡Ah! Mira, está ahí la rotura ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Aquí está la manzana ¡Arigato gozai mazta! ¡Vámonos! ¡Uy! Ya podemos irnos Entonces supongo que hay una manzana Y un... Y un poder por zona Con un... Haciendo un total de 10 manzanas Y 10 poderes 11 poderes Lo cual me hace pensar Donde estoy ahora Me da un poco de igual Llegaremos Tarde o temprano ¡Ah! Creo que sé dónde estoy Creo que estoy... Exacto Vale, ya está Es por ahí ¡Eh, no! Me cago en mi padre, chaval Me cago en la leche Me cago en la leche, tío Me cago en todo No puede ser No puedo ser tan idiota Me cago en todo Es la quinta vez que me pasa Me cago en la tercera No puede ser No puedo ser tan estúpido No, por favor No puedo ser tan idiota No, por favor No... No puedo ser tan estúpido No puedo ser tan idiota, tío Es que soy muy estúpido Pero no es culpa mía O sea Se da sin querer Porque como estoy corriendo hacia abajo Cuando... ¡Oh, Dios! Me odio Me odio a mí mismo Ahora y siempre Dios, cuánta ira Cuánta ira Cuánta ira en mis venas Ahora mismo, ¿eh? No sois... No sois conscientes De la ira que invade mi cuerpo Es que me ha pasado en todos los mapas, tío En los dos Qué jugado Me cago en la leche Solo me queda uno Y tengo que hacer el recorrido entero Que no me gusta este recorrido El de las piedras me molaba Pero este me da mucho asco Así en general Es muy intuitivo, al menos Madre mía, tú Qué desastre Malditos nordicos No podían poner puentes Una segunda Eso es esperma, ¿eh? Sí, sí Mucho gigante Lo que quieras, pero... ¡Chop! ¡No! No puedo esperar a usar la lanza Aquí no ha habido ni un solo enemigo Aquí no ha habido enemigos No, no es por aquí Otra vez Y no, no es por aquí Esta situación me suena No, vale, ahora es a la derecha Oh, sí Podemos volver a recargar Al menos Es una vez por cada entrada A este sitio Gracias Mimir Estoy pensando ¿Qué dragón? Me suena un dragón Y se llama Mimir O algo muy parecido Ah, vale Midir El de Dark Souls Tres Midir Vale, vale, vale Vale El tercero No, sí Entre que ¿Por qué muerto? Y porque soy idiota Y me salgo Este sitio ya me lo he recorrido Hace dos veces Siempre parece haber Uno sin enemigos Uno sin enemigos Y uno con enemigos Está bien Para no saturar Me va a curar un poco Creo yo Conocer el idiota Conocer el idiota Rodine es un hermano Tiene hermanos Y tal Es como Zeus Que es dios de dioses Pero en realidad Tuvo hermanos Y Bueno, vaya que si Tuvo hermanos Para que se los iban comiendo Conforme parecían Cariño Cariño ¿Sabes qué? Me molan tus hijos Ay, cariño Ya lo sé No, no, no No me has entendido Es como el El episodio este de 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 Ricky Morty El de Que hay un tío Que se queda atrapado Ahí en la zona Y se pone a Copular y comerse A sus hijos Para sobrevivir Vale Por aquí Por aquí ya no Por aquí ya no hemos pasado No voy a mirar el mapa Me da miedo Temo que al mirar el mapa Me eche Solo por mirarlo Aunque le dé bien Me diga Ah, has mirado el mapa Fuera Eh, pues aquí no hay nada Pues que en teoría Es para arriba, ¿no? Ah, mira, claro Con la misma ¿Qué es? Un esqueleto gigante Tan cerca, tío, estaba Ragnarok, ¿no? El mundo está hecho con el cuerpo de Ymir Entero Entero Espero perder Esa no sabía más o menos No sé cómo No sé en qué punto Pero lo sabía Ah, por vikings, vale Porque me estoy viendo vikings ahora No sé por qué Porque me apetece Uy, no hay nada Ok Me mola el nombre del sitio, tío Vale, lo tenemos todo de aquí Lo hemos pillado todo Así que vamos a matar al boss Y lo dejamos aquí ¿Sabes cuántas veces me mata el tío este? O tía, no sé lo que es Uf, no las tengo todas conmigo La lanza me veo yo que no va a hacer nada de daño Como un golpe fuerte, a lo mejor Y que voy a fallar todo Porque no sé apuntar, así que No sé cómo se apunta en este juego Vamos Dios, qué pesados sois En el grupo de clase Se van preguntando cosas O sea, no haciendo preguntas Pidiendo cosas Pidiendo documentos y tal Vamos allá Oh, gracias Siempre me olvido que en la puerta del boss Hay un tío Vale Vamos a ver ¿Qué tal va? Hola Es un herrero Los bosses siempre empiezan todos súper fáciles Y conforme se acerca el final de la batalla Se vuelven Horribles ¿Dónde está? En el Valhalla Oh, no es grande Oh, no es grande No Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vale Básicamente Me ha matado De un golpe ¿Pero puedo pasar por aquí? Es que no puedo pasar por aquí Vale Me ha destrozado de un golpe O sea El diseño es de 10 Pero madre mía, macho ¿Cómo te meto una lanza? Ja Yo voy a morir Pero al menos te la he hecho Ostras Madre mía Menudos Básicamente me ha matado un golpe Porque Tú Buscar la espada Hombre Con una espada recién forjada Tú sabes lo malo que tiene que ser eso Para ahora Es que no me da tiempo Hacerle un fuerte Me va a parecerle pequeñitos Súper injusto eso Eso te iba a decir Que ya estaba tardando En Pero tío Oh, en tu boca Esto te va a doler Ah, pues no No te ha dolido casi Tampoco te creas Me salve Vale Que le das muy poco No, me mete Uf, me salve Me ha dado ¿En serio? Toma escudo Te hace invulnerable Durante un tiempo Se ha puesto nervioso Madre mía Dios No me va pa'liza, chaval Dios ¿Qué dices? Creo que me he salvado No De eso no me salvo Madre mía, chaval Ostras Que Me parece muy Vale, ostras O sea, tela Cada golpe se paga, eh Cada golpe se paga Un montón O sea, te puedes jugar dos veces Cada golpe se paga Ya le ves bien Vale, ojo Ahora Hola Qué falso No estaba ni delante No estaba ni delante Chaval Es que me tengo que curar Porque si me mete a una hora Me mata Insta kill No sé Me tengo que curar Porque si no me mata Se aleja tanto No No What, que me ha tirado Vale, parece que sí Que hay que ir hacia él Todo el rato Combatirle a distancia Es horrible Para ti Oh, Dios Vale, no me ha dado Al menos No parece que le puedas Combatir siquiera A distancia, eh ¿Ves? Vale, vuelve al centro Siempre Vale Vale, ahora le hemos quitado Hola, hola, hola Hola, hola Qué injusto eso también, eh Espera Que no sé lo que estoy haciendo Hola, hola Me he salvado No sé cómo Bueno, el sprint Tiene vulnerabilidad Supongo, eh Porque si no Vale, vuelve al centro Vale, vale Ahí debería haberle dado Uf No, es que no puedo No puedo, tío Es que Llego demasiado débil, tío Llego demasiado Hecho polvo Y hace tantas áreas En el suelo Que te dejan Hecho polvo Ni siquiera hay tiempo real Para hacerle nada Tengo la protección puesta Por si veo que me va a matar Pero Vale Apunta donde le da la gana No lo vamos a pasar Pero Es muy Es muy Souls Esto, eh Muy de fallar mil veces ¿Sabes? Como el combate es largo Ánimo Vale, al principio No hay que usar nada Y si llevo con la vida Está hecho Me cago en la leche, tío Apuntas donde te da la gana Oh, toma ya No te la esperabas, eh Adiós Vale Vale, ahora Ojo Venga ya Bueno Pues ya está Ya hemos gastado Las dos de curación Muy falso Algunas cosas, eh Venga ya Pero esto, tío ¿Qué me ha dado? Estoy muerto ya He vuelto aquí Sin curación Ni siquiera ha acabado La La animación O sea, la primera fase Madre mía Este va a ser duro Es que cuando Se cae al suelo Me caigo yo también O sea, me empuja Tengo que estar preparado Para usar escudo Hola, venga ya, tío Aquí no hay espacio Es que no puedo ¿Ves? Es que no puedo llegar al casco O sea, le doy por aquí Gracias Oh, Dios mío Perdón ¿Cuántos de esos vas a hacer? Por saber, lo digo ¿Sabes? Tres Tres saltos No Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos a Como ya Uff Lo no es bloqueado Deshacía al infierno Más fases No, por favor Vale, ya está Eh, pues los Las lanzas están bien Porque son dos golpes fuertes gratuitos Te esperas hasta el final Y se está súper mal Las lanzas y ya está La lanza está genial Me gusta Ala, se acabó Ya, como más les vale Porque madre mía, macho Soy un mortal Y eso, soy un titán Pues ala, ya tenemos tres Nos quedan solo dos El señor de hielo Que parece el principal del fuego Y esta mujer Vamos a ver la historia Y nos vamos Mald Y blóði Fötin límdust Við mig Há sem ég hljóp Ípá óvinni mínum Og gróf exi mín á Bóla kaf Í hvern þann sem dirðist A storga mig En otro direkton Há semu Í gegnum stormin Sá ég föður minn Og dökkan skugga á bak við hann Ég rópaði varnar orða á honum En allt kom fyrir ekki Faði minn var myrtur Íh Íh Tu hermano Mato a tu padre Í tú mataste a tu hermano Pues ya está Me ha encantado Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós